El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro informa Gratificante poder fortalecer esto que hemos empezado ya hace mucho tiempo, hace años atrás, fortalecerlo y en un corto tiempo ya ver sus frutos y ver que el esfuerzo de las instituciones de nivel nacional, nivel departamental, nivel municipal, tengan sus frutos. Se puede mejorar la genética y al mejorar la genética vamos a poder mejorar la calidad de vida, la calidad económica de muchos comunarios del departamento de Oruro al tener ya ejemplares mejorados. Puedan generar razas mejoradas tanto en ovinos como en taprinos. Esa es la finalidad, el trabajo conjunto que nosotros hacemos. En ese sentido nosotros queremos coordinar y coadyuvar para que este centro tenga una efectiva administración del centro de memoramiento genético de ovinos, que tenga una buena planificación de la sostenibilidad. Nosotros estamos predispuestos para poder trabajar y poder coordinar de la mano para alcanzar nuevos objetivos, más que todo para nuestros pequeños y medianos productores, que es el objetivo de la institución pública desconcentrada soberanía alimentaria. El motivo en el cual estamos acá es porque este proyecto ha dejado una infraestructura totalmente equipada, una construcción para desarrollar la ingeniería genética en el rubro de ovinos. El cual ha tenido una inversión de parte de la institución pública desconcentrada soberanía alimentaria de 7.9 millones de bolivianos, el gobierno autónomo departamental de Uruguay con 2.2 millones de bolivianos y el gobierno autónomo municipal de Toledo con 1.1 millones de bolivianos. El total de esta infraestructura corresponde a 11.4 millones de bolivianos. Y prácticamente nuestra entidad soberanía alimentaria hoy está realizando la suscripción de un convenio para que este centro pueda seguir teniendo la funcionalidad respectiva y poder seguir beneficiando a los departamentos, principalmente de Uruguay y los otros departamentos que han sido beneficiados por nuestro proyecto. El gobierno autónomo departamental de Oruro informa.